Poco antes de las 6 de la mañana, un grupo de piquetes atacaba la oficina central del BBVA en la ciudad asturiana de Sichón. Durante la acción, el piquete tuvo un encontronazo con una patrulla policial. Según testigos presenciales, uno de los agentes se encañonó con la pistola a un piquete. La acción de protesta se resolvió sin heridos ni detenidos.